Isadora Textil Isadora Textil es el nombre de mi emprendimiento. Me dedico a la confección para niñas bailarinas. Yo decidí hacer el curso Impulso Migrante para mejorar mis conocimientos que tenía del emprendimiento. Fueron 24 mujeres que hicieron este curso. La realidad es que pudimos ver buenos resultados, tuvimos una jornada de cierre con diferentes organizadores y autoridades del municipio también, donde nos pudieron contar las experiencias, la necesidad y lo que pudieron ver de crear una comunidad, una red, más allá de los conocimientos teóricos. Nos pareció muy interesante sumarnos a Impulso Migrante porque la realidad es que tenemos mucha experiencia en el municipio en lo que es capacitación de emprendedores y emprendedoras, pero no teníamos una capacitación específica para emprendedoras migrantes. La necesidad de conocer más las estrategias comerciales, la cuestión económica. Pude lograr el precio justo, que a veces me faltaba encontrar el precio que necesitaba ponerle a mis productos. A través del curso he podido aprender a sumar las horas de trabajo, todos los detalles. Me enseñó a valorar lo que hago. Este programa de Impulso Migrante creemos que fue muy útil para siempre seguir capacitándonos a nosotros mismos, a las personas del municipio, en cómo atender a la población migrante que tiene muchas aristas y esta fue una de ellas. Y creo que con estos buenos resultados vamos a querer seguir haciendo este tipo de actividades. No soy yo solamente la que me pasó todo el hecho de emigrar. Fue un encuentro de mujeres, que todas han venido con los mismos ideales de progresar fuera de nuestro país de origen. Nos gustaría invitar a emprendedores y emprendedoras a que se acerquen a los diferentes programas del municipio, a Rosario Emprende, que toman estas experiencias y estas iniciativas que están a la mano de ellos. Estoy muy satisfecha y me gustaría volverlo a hacer.